¿Me puedo tomar? De esta manera no puede estar así. Siempre trabajamos de un costado de la parrilla, ¿sí? Tratamos de no quemarnos porque el fuego en este tiempo perjudica un poco la salud ya que tenemos un tiempo húmedo. Mandame de paso la temperatura. Trate un par de churas, me decís soy vegetariano, boludo. Trate un par de churas, me decís soy vegetariano. ¿Qué diablos estás hablando, culo? ¿Qué diablos estás hablando? ¿Te trajiste unos morrones entonces? No, guacho tiene pintura, tranquila. Mirá, guacho un porro con pintura. El dame, le clavó pin. Le clavó los guantes de látex, látexeado. No, guacho ya está flayando pintar caca acá, boludo. Usamos a la madre. Sí, sí, sí. A ver esa meña, vos piste a la cara. No, ¿y dónde quiere pintar? ¿Dónde quiere que entremos todos, boludo? Está loco este tipo, boludo.